Pese a que el régimen de Nicaragua intenta minimizar las sanciones en contra de sus funcionarios o instituciones, Daniel Ortega no pierde oportunidad para implorar que paren las sanciones que han impuesto contra sus operadores Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido. El dictador aprovechó su aparición en el primer foro de reencuentro con la madre tierra para declararse víctima de las sanciones, al tiempo que atacó a los países desarrollados, a los que señaló de no abordar de manera inteligente lo vinculado con el cambio climático y que más bien se enfocan en agredir a otros pueblos con sanciones, violaciones a los derechos humanos y ocupaciones militares. Cerca de una treintena de funcionarios del Círculo de Ortega han sido incluidos en la lista de delincuentes internacionales, de la cual no se ha escapado ni Rosario Murillo. La Policía Nacional también ha sido sancionada. Opositores del Departamento de León, miembros municipales de la coalición nacional, presentaron su lista preliminar de candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral. María Antonieta Fiallos, miembro del Grupo Promotor de Reformas Electorales, Alejandro Aguilar Altamirano, asesor jurídico empresarial, Sergio Cuárez Materán, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Montenegro, directivo del Grupo Cívico Ética y Transparencia, y el jurista Gabriel Álvarez, conforman el listado. Bayron Corea Estrada, Coordinador General de Ciudadanía Leonesa Unida por la Democracia, Grupo Autónomo e Integrante de la Coalición Nacional Municipal, recalcó que esa propuesta incluye a personas muy notables, honestas y creíbles que podrían generar confianza en el pueblo. La delegada de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera, aseguró a Artículo 66 que aún no hay lista oficial, pero que sí cuentan con una preliminar en la cual se está trabajando. Destacó que entre los candidatos a magistrados aparece, entre algunos nombres, María Antonieta Fiallos, Azaalia Solís, José Palé, Alejandro Aguilar y Ernesto Medina. Granera insiste en que el ideal sería presentar una propuesta conjunta entre toda la oposición, pero que mientras tanto esos nombres serán presentados a través del Partido Restauración Democrática o Yátama, ambos invitados a participar en el proceso de consultas de la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, pero tanto Yátama como el PRD forman parte de la coalición nacional. La dirigente campesina en el exilio y una de las voces de mayor autoridad en el movimiento campesino, Francisca Chica Ramírez, se reunirá estos días con el precandidato presidencial y también líder campesino Medardo Mairena, a quien le expondrá la agenda campesina que les interesa y a la vez escuchará sus propuestas, aunque aseguró que no lo apoyarán ni a él ni a ningún precandidato. Lo primero es la unidad, mencionó Ramírez, quien al mismo tiempo dijo que no le entusiasma la idea de elecciones mientras impere la desunión y que tampoco existen condiciones para un proceso limpio y transparente. Mairena aprovechará su paso por el país del sur para buscar acercamientos con doña Francisca. La lideresa dejó claro que el hecho que Medardo haya formado parte del movimiento campesino no le garantiza el respaldo de ese sector. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Marlin Balmaceda.